¡Bravo! ¡Ya llegamos! Y aquí seguimos, Manny Muñoz y yo, Olga Zana, porque dice, Manny, di quién eres, di quién eres. Exactamente, y por supuesto, si la quiere contratar porque es la mejor cómica del momento. Gracias, sí. ¡Qué platanita, ni qué platanita! ¿Plátano fue mi... cómo se dice cuando son tus alumnos, discípulo? ¿Tu discípulo? Plátano fue mi discípulo, yo le enseñé, señora. Por cierto, no por suerte, por cierto, le mandamos mucho gusto. ¡Ay, sí, mi platanito! Y bueno, ¿hace cuánto que no usa usted el haba verde para hacer una ensaladita? Hace años, ¿a poco no? Pues el día de hoy vamos a hacer un dip delicioso, le va a encantar. Y vamos a procesar habas verdes, cocidas, por supuesto, y peladas, ahí estamos viéndolas ya caer. Voy a poner menta, eneldo, el eneldo lo encontramos en el mercadito, y es un sabor anisadito. Vamos a ponerle tantito ajo, vamos a ponerle cebollita, poquita cebollita, no le ponga toda porque sabe qué pasa. Es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Qué tal si le...? Cilantro. Cilantro. Ahorita yo limpio, mani, muy bien. Cilantro. Ajá. Perejil. Comino. Me encanta el comino, le da un sabor esquisito. Y pimienta de cayena. La pimienta de cayena es una especia deliciosa que la puede encontrar en el pasillo donde están las especias. Está muy económica y le da ese ligero toque de picante. Pero si no la encuentra, la puede sustituir usted, por supuesto, por hojuelas de chile de árbol, que le va a encantar el sabor. Voy a poner unas gotitas de jugo de limón, va a veracidez, es muy importante. Y vamos a procesar. Muy bien. Y voy a poner el aceite de oliva en forma de hilo, para que todo se vaya emulsionando y tengamos un dip delicioso. ¿Vas a querer sal, mani? ¡Ay, la sal me falta! Ya ves, tu brazo izquierdo de vez en cuando no se equivoca. ¡Ah! ¡So, so! O sea, más o menos suficiente sal para que quede muy bien sasonado. El sason es importantísimo. Y estoy dándome cuenta que le hace falta aceite de oliva. Esto también encima de una pasta le va a quedar delicioso. Vamos a dejar ahí. ¿Le pasarías una espátula ruta? Sí, mi niña, ¿cómo no? A ver, este... Miren nada más, vean qué rico está. Vean nada más el color que tiene en su corazón, está perfecto. Uy, para este fin de semana... Sí, que inviten a los amigos, a los compadres. No, este fin de semana... ¿Qué día es hoy? Nada más por curiosidad, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles internacional. Ah, pues este fin de semana es el Super Bowl, podemos hacer un buen día. Ay, sí, yo le voy a la América. No, a los gallos, a los gallos. A los gallos. Creo que te equivocaste de deporte. Juegan los de Seattle contra los potros, ¿no? Entonces, ahí estamos. Entonces, yo le voy a los Seahawks de Seattle. Entonces, yo a los paqueros de Dallas. Que ya perdieron. Esos no están. Están los potros de... No. No, los patriotas de Nueva Inglaterra. ¡Los patriotas de Nueva Inglaterra! No saben ni qué es Inglaterra. Y ahí andas diciendo de Nueva Inglaterra. Ay, de veras, brócoli. Estudieron la cadena pasturada. Los potros del Atlante, dice Wikichava, que ando por aquí. Y bueno, mocosilla, vete por acá. Vas a poner, por favor, este dip deliciosa que acabamos de hacer en este recipiente. Muy bien, mi hija. Y yo para acompañarlo, que la verdad a mí me encanta usar, son unos papelitos de wonton. Son con los que la comida china hace estos guantos. Y miren qué hermosos son. Realmente es harina con agua. Estos son. Los pueden encontrar en el súper. Los venden en el súper. Y también los venden en la tienda de productos orientales. Que ya hay varios. Y bueno, vamos a mezclar fécula con agua. La fécula de maíz y agua fría, por supuesto. Esto huele delicioso. Está delicioso. Vamos a mezclarlo muy bien. Y luego tengo nuevamente pimienta de cayena, ajonjolí tostado y tantita azúcar. Muy bien. Voy a mezclar perfectamente esto. Que se mezcle muy bien. El ajonjolí tostado es una delicia. De verdad, téngalo a la mano en su casa, en la mesa, en un salerito. Porque para cualquier cosa, para el arroz, por más sencillo que sea, usted le puede poner ajonjolí tostado y el sabor es completamente diferente. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a barnizar un papelito de wonton. Lo tengo con un papelito también húmedo. Porque se resecan muy fácilmente. Vamos. Una brochita. ¿Es qué, hermano? ¿Lecha? Papelito de wonton. No, es fécula de maíz. Ah, fécula de maíz. Mira. Mira todo lo que estamos haciendo. Acuérdense que con la mano izquierda o mano derecha son siempre los húmedos. Y estos los secos. Entonces, por si se me queda alguna gotita de agua, no quiero que se me llene de ajonjolí. No se tiene que cubrir por completo toda. Vamos a quitar el exceso. Y estoy muy lista ya aquí para sacarle inmediatamente aceite muy caliente. Ay, qué rico. Qué rica, ¿verdad? Sí. Pues para acompañar ese dip, la combinación está perfecta. Miren qué linda. ¡Órale, Manny! Deberíamos de venderlos, Manny. Así en bolsitas. ¿Así? ¿De verdad tú crees? Sí, como tostadas. Y por supuesto, siempre tenemos un recipiente con toallas de papel absorbente para recibir el exceso de grasa. Mira otro. ¿Le voy a hacer otro? Otro. Húmedo, seco. Papelito de wonton. Volvemos a mover un poco la fécula porque la fécula tiende a sentarse. Fécula de maíz. Voy a barnizarlo por todos lados, mi papelito. Mi mano está húmeda, por eso les digo que mano izquierda húmedos, mano derecha secos. Lo empapamos de no todo, como dice Manny, de ajonjolí dorado. Bueno, si no se dora ahorita, ¿verdad? Miren, ahí está. Ándale. Se quedó mucho mejor. Órale. Y la movemos tantito para retirar los excesos. Y ahí va. Y ahí va. Eso nada más se te ocurre a ti, Manny, está delicioso. Pues ¿sabes qué pasa? Que yo lo vi y le pregunté, estaba yo en un restaurante y así los comí y le pregunté cómo lo habían hecho. Y la mesera muy amablemente me dio la receta. Le han de haber despedido del restaurante. Y le han dicho, por andar dando las recetas. A Manny Muñoz no te das cuenta que tiene un programa de cocina. Están en segundos, ¿eh? Ahora, si se ven más lindos, los podemos hacer a la mitad, los papelitos de guantón. Y entonces ya queda nada más el triangulito para acompañar este delicioso dip que acabamos de hacer. Entonces servimos dip. Y el papelito de guantón. Y papelitos de guantón. ¿Ok? Vamos a ir a un corte comercial. ¿A dónde vamos, Olga Zana? Vamos a ir al corte y regresando. Nuestra cosmetóloga de cabecera nos trae un buenísimo aceite para las patas de gallo. Líneas de expresión. Eso. Y luego, ¿qué más vamos a hacer? Y luego vamos a hacer unas costillitas de cerdo con glacé enchilado. Que están buenísimas y facilísimas de hacer. No se vayan. Estos cocinemos juntos. Ahorita bien. No se mueva. Aplausos. 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 Aplausos.